Hola chicos, estamos en el nuevo video para el canal y hoy vamos a hacer una restitución de la Everton pero en unos cortos que no voy a simular bueno, si voy a simular muy poco bueno, vamos a intentar así sale el ropa link pero bueno el primer partido ya lo puedo grabar también se va a hacer un avance y bueno, ahora le dejo el el fichaje y ya por si lo hicimos bueno, estos fueron los fichajes que hicimos para Everton y la venta también con todo esto que le estoy montando y como le faltó un lateral derecho obviamente llevar a Gonzalo como chicos, hubo problemas así que no hubo problemas entonces no pudimos la primera fecha la tuvimos que no hacer los problemas esta es la segunda fecha nos quedamos donde no tengo solos otra vez los visitantes como en el de... no sé nos cagaron que es difícil igual como en el de acá lo dispones es una maleta como en el de acá lo dispones que es suerte ¿es suerte? ¿sí? ¿es suerte? ¿es suerte? ¿es suerte? ¿es suerte? ¿sí? ¿es suerte? un poco un 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 Voy a poder... ...arrabar y... ...arrancarte bien la de... ...lo que me hace... ...parto... ...parto... ...si puedo, no... ¡Nooo! ¡La espalda! ¡Te mentí! ¿Viste que... ...que no sos tan loca, amá? ...es más loco... ...es hablando solo... ...y la misma parte... ...a mañana ese Carlos es... ...bues, me extremo y ya... ... y 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